¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal Jackal83, canal de videojuegos y hoy estamos con el tema de los micropagos con ese videojuego de deportes que tanto ha levantado en algunos casos ampollas otros intentan meterlo debajo de la alfombra para disimular un poco lo que pasa en ciertos canales pero bueno ya sabéis que a mi me gusta darle la jackal totalmente sin dejarme por fanatismos de empresas ni fanboyismos ni similares vamos a lo que vamos, adelante vídeo hoy vamos con el tema del videojuego del NBA 2K18 de acuerdo a ese videojuego de como ya sabemos de baloncesto NBA está claro en el título en el cual pues bueno tiene diversos modos pero resulta que para desgracia de la comunidad gamer porque para mi esto si es una desgracia es que cuenta con el pay to win, os explico en este videojuego según vamos jugando vamos adquiriendo unas monedas que las podemos bueno que de hecho se puede decir que las gastamos en nuestro personaje en el que creamos para poder jugar online ¿qué es lo que ocurre con esto? que simplemente queremos mejorando a base de dinerito las características de acuerdo de nuestro personaje ese que creamos debe ser que cuesta la vida horrores conseguir esas moneditas, ese dinero, esa experiencia para adquirir a nuestro personaje para que vaya evolucionando pero claro si resulta que te lo han hecho prácticamente imposible o cuesta mucho por lo que tengo entendido pero a base de dinerito vamos subiendo los atributos fácilmente porque para eso lo están pagando pues claro ya la cosa empieza a dejar de ser tan simpática, tan maja y eso que aquellas personas que tanto alababan en el sistema de mirad como se ve que maravilla etcétera etcétera resulta ser que se ha convertido en un pay to win un coleguilla mío me dijo que esto ya estaba también en otros NBA de acuerdo no tengo ni idea ya lo digo y lo recalco yo los juegos de deporte no los toco porque no me gustan no por otra cosa pero de hecho por ello no los descalifico de nada ¿vale? o sea no los pongo ni de mejores ni de peores ni de que este juego es una mierda o este juego es la leche evidentemente yo de lo que no toco no voy a opinar en cuanto al nivel de criticarlo de una forma constructiva positiva o negativa me es igual eso no lo voy a tocar pero evidentemente esto sí que lo puedo tocar y lo puedo criticar porque evidentemente esto rompe totalmente con las normativas del juego sano ¿a qué me refiero con esto? no es lo mismo tú jugar en igualdad de condiciones de acuerdo y si tú has subido tu personaje a base de esfuerzo y horas pues ole tus narices me parece perfecto también tengo que decir y reconocer que bueno que cada uno se gasta el dinero en lo que quiere de acuerdo y nos guste o no nos guste hay que respetar a la gente que se está gastando este dinero en ello porque pues bueno como digo yo cuando seas padre comerás huevos y tú con tu dinero te lo gastas en lo que tú quieras pero evidentemente en el tema del multijugador crea una barrera una distancia entre unos jugadores y otros bastante fea y seria y acaba rompiendo en sí lo que es la competitividad ¿de acuerdo? que es lo que ocurre con estas cosas que lo que es el ambiente de competitivo sano se rompe ¿por qué? porque por decirlo de esta manera aunque suene feo queda corrupto ha habido dinero de por medio es como cuando la gente dice con las apuestas de este tío está comprado esto es tal esto es prácticamente lo mismo en el mundo de los videojuegos tú has adquirido esta experiencia a base de dinerito ¿qué es lo que ocurre? que como comprenderéis por lógica no es bueno realmente no es bueno ni para la comunidad gamer ni tampoco lo es para este videojuego en online que la compañía o esta empresa ha querido ponerlo así pues bueno son sus decisiones mi decisión es esta evidentemente estoy en contra de este tipo de cosas totalmente que una cosa es que tú quieras pagar aparte para tu campaña tu campaña ¿vale? para avanzar antes por lo que sea no tengas tiempo para jugar y prefieres tal y dices vale pero otra cosa una cosa es eso y otra cosa ya es el modo competitivo cuando juegas con la gente por internet eso ya me parece pues sinceramente muy muy feo y yo creo que es algo que todas estas personas que han ido promocionando este videojuego de forma alardeándola sin decir nombres ni similares yo creo que esta gente lo que debería de hacer es un poco alzar la voz y ya que la gente estaba alzando la voz por videojuegos como este porque va a salir por ejemplo en la plataforma nintendo switch diciendo a ver si aprendéis mirad nba bla 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 pues yo no estoy viendo que esta gente a las cuales yo he dejado algún mensaje de criticar el nba ¿por qué? joder es muy fácil criticar lo que todo el mundo está criticando a día de hoy porque genera visitas de acuerdo como es el fifa ¿vale? pero esto nos lo callamos y lo metemos debajo de la alcoba yo creo que ya que tenemos pequeños canales en plan un poco informativos de manera personal ya que se ha anunciado esto en plan de mirad lo que han hecho mirad que bien que bien lo están haciendo yo creo que también hay que informar de las cosas malas no con solo las cosas buenas ya sea porque sea la compañía o la empresa o yo que se la plataforma nuestra plataforma preferida vamos a dejarlo ahí porque yo en mi caso yo ya sabéis que tengo pc nintendo switch y playstation 4 y mi plataforma principal de ocio es la playstation 4 no porque sea songer ni porque sea un fanático de la marca para nada la generación anterior también tuve la xbox 360 y la playstation 3 y me quedé con la xbox 360 de calle y la playstation 3 la tenía por juegos como el era el world of war el de last of us el beyond two souls o heavy rain ¿vale? o sea hablo ya de títulos exclusivos ¿vale? aunque hubieran estado en otras plataformas yo siempre escojo donde mejor o la plataforma que más me divierte tengo en el video siempre varias pero siempre ha habido una que es la principal que yo creo que es la mayoría del caso de los gamers en este caso es lo mismo a lo que quiero llegar con esto es que aunque uno tenga su plataforma principal en plan tu preferida a nivel personal eso no deja de que nosotros informemos y somos canales en los cuales nos dedicamos a informar y digo así porque no somos profesionales del medio no somos periodistas no tenemos la carrera pero ya que nos hemos metido en esto de esta manera no está de más y digo yo creo yo bajo mi punto de vista que también informemos de los detalles feos al igual que informamos de las cosas bonitas que nos gusta que nos hace ilusión porque nos saca la sonrisa de hostia mira que bien tío también no está de más que informemos de lo que ha hecho pues la compañía o la empresa de este videojuego así que nada esta es mi opinión por hoy es algo muy simple y muy rápido muy breve y espero que os haya gustado o al menos os haya entretenido nos vemos y muchas gracias y nos vemos en el video noticiero chao chao Gracias por ver el video.